Pero sabes, la Yambalaya también me trae bastante nostalgia. Por eso, estaba a punto de tener una cita con un demonio. Pero la rechacé porque simplemente los viernes como Yambalaya. Como extraño a esa mujer. Siempre me daba de comer las mejores comidas. Siempre la recuerdo. Siempre pienso en ella. A mi líder le cuesta mucho cocinar. Pero como es una mujer terca, nunca se rinde. Creo que por eso es porque principalmente me casé. La cantidad de veces que pensé que podría estar aquí. Pero viendo cómo era esa mujer y de tantas cosas que me enseñó. Es obvio que no está aquí. Está en otro lugar. Al cual nunca podría acceder. Este, yo... Este, yo... Pero yo... 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 ¡Gracias!